Hola a todos, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Filosofando. Como siempre me acompaña Paco. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de Maestros de Esgrima. Este es un episodio especial con motivo del 15 de mayo, que en tiempo relacionados a los Maestros de Esgrima a lo largo de la historia. Y bueno, pues además de generalidades que vamos a estar tocando, tenemos también algunas preguntas que algunos de nuestros seguidores nos mandaron. Entonces Paco, ¿con qué empezamos? Muy bien, pues, bueno, me veo en mi pantalla un poco trabado, espero que eso no sea un problema. Pero la primera pregunta dice, ¿en la antigüedad cómo se enseñaban con los manuales? Si alguien consiguió un manual, ¿podría ser autodidacta? Depende del periodo. Los primeros manuales, los primeros tratados que conocemos, que realmente eran tratados. Y sería interesante hacer ahí la distinción entre qué es un manual y qué es un tratado. Pero los primeros tratados que conocemos como el I-33, pero especialmente los tratados de Fiore o los tratados de Lichtenauer no estaban pensados para que cualquiera los pudiera conseguir, sino que estaban pensados como una especie de resumen para quienes ya habían entrenado con el Maestro. Es muy interesante que muchos de estos tratados, sobre todo los de Lichtenauer, se basan en mnemotécnica. Entonces utilizan versos y utilizan cosas o canciones que tú puedes recordar de forma más sencilla para que cuando no estás con el Maestro, o una vez que, muchas veces pasaba que el Maestro trabajaba para ti un tiempo y luego se movía con algún otro patrón. Entonces, si el Maestro ya no estaba contigo, tú podías recurrir a estos versos para recordar las lecciones más importantes. Entonces no es como que pudieras conseguir el manual. Muchos de estos manuales lo que pasaba es que el Maestro se los daba como una especie de regalo o muchas veces también se pagaba para que tú pudieras recordar. Entonces digamos que era una guía de estudio. Entonces no es como que fueras autodidacta, sino que la intención es que pudieras recordar lo que ya te habían enseñado anteriormente. Es tu libreta de estudios. Y después, conforme avanzamos, tratados más, por ejemplo, como el de Joachim Mayer o Paulus Héctor Mayer o algunos por ahí, quizás también podría hablar de Achille Marotzo o Alfieri, son tratados que ya están pensados para el consumo en masa. O sea, que ya están basados en el desarrollo de la imprenta. Entonces se desarrolla la imprenta y más maestros de esgrima aparecen y empiezan a publicar estos tratados. Y justamente su intención es que la gente los compre y practique desde casa. Pero muchas veces también era una forma de publicitar su trabajo, que es el caso que conocemos todos de Mayer, que imprimió su trabajo y después se lo mostró también a cierto personaje, un duque si no mal recuerdo, y a través de mostrarle su manual, es que justamente es contratado, ¿no? Entonces cada manual y cada tratado tiene un fin diferente, pero sí hay algunos que fueron escritos con la intención de que la gente los comprara y pudiera ir practicando desde casa. Y otros que tenían la intención de que tuvieras como una pequeña prueba de lo que pudieras aprender y después entonces buscaras al maestro y lo contrataras para vivir contigo, o sea, en el caso de que fueras un señor feudal, que lo llevaras a tu corte, digámoslo, o que te incorporaras a su sala de esgrima. Entonces todo depende del manual, es si te podías hacer autodidacta. Pero al inicio, al inicio sí tenía que ser como que trabajabas con un maestro y después de un tiempo haber trabajado con él, el tratado que tenías era una especie de guía de estudio. Ok. En este sentido, ¿crees que podría ser que alguien o de alguna manera se pudiera reducir la calidad del contenido? ¿O algo por el estilo, digamos? No es lo mismo que te lo explique el maestro personalmente y que puedas preguntarle a tener que interpretarlo del libro como tal, ¿no? Del texto. ¿Crees que eso podría ser un impedimento o que podría, justamente como decía, reducir la calidad de lo que estás aprendiendo? Sí, finalmente el manual nunca tuvo la intención de sustituir al maestro de esgrima. Era una herramienta y creo que para nosotros debe seguir siendo así. Hay un gran problema que tenemos como artes marciales históricas y es que dependemos de los documentos para reconstruir. Pero esos documentos siempre son, siempre están incompletos en un sentido, ¿no? Una imagen no te puede explicar, por más imágenes que tengas, la imagen no te va a explicar todo el movimiento. Siempre va a haber cosas que se pierdan. Y es centrada en la controversia del ADN de Rana, haciendo referencia a Jurassic Park, pero hay algunos elementos que se pierden. Por ejemplo, nosotros queremos reconstruirlo. Y sucede lo mismo con un tratado, incluso si estás hablando de la época. Si ese tratado no puede contener todos los, toda la información, fuese tu única fuente de información, tu información va a estar incompleta. Pero ahí también viene otra cuestión muy importante y es que mucha información que a nosotros ya no nos llega a través de los tratados, en ocasiones se considera conocimiento común. Por ejemplo, cuando los maestros alemanes hablan del esgrimista común, nosotros tratamos de interpretar que es un esgrimista común, pero para ellos era algo que básicamente era parte de su lenguaje cotidiano, ¿no? Pasa lo mismo con los españoles. Ellos hablan del diestro, ¿no? De la verdadera destreza y del vulgar, del esgrimista vulgar, ¿no? Y tenemos una idea por lo que describen los tratados de que es un diestro y que es un esgrimista vulgar, pero para ellos era lenguaje cotidiano, ¿no? Entonces, y eso es un simple ejemplo de un concepto, pero estamos hablando de movimiento de pies, de preparación física, de trabajo diario, que para nosotros ya no es información que tenemos de primera mano, pero para ellos sí, ¿no? Lo hemos platicado, lo platiqué con León en algún otro episodio, ¿no? Que esto era un entrenamiento integral y para nosotros eso ya no es tan obvio como lo era para ellos. Entonces, mucha información que el maestro te iba a dar uno a uno, no la encuentras ya en un manual, no la encuentras de forma escrita. Y ahora lo vemos un poquito también, a pesar de que podemos tener interacciones en línea, podemos dar clases en línea, hay ciertas cosas que incluso en video no es tan fácil compartir como se haría uno a uno, ¿no? Entonces creo que ese contacto persona a persona siempre es fundamental. Hablando de esta parte de contacto personal, ¿crees que haría alguna diferencia tener el maestro aquí? Es decir, por ejemplo, nosotros entrenamos, hemos peleado en torneos, hemos ganado medallas, hemos perdido combates de final y semifinal. ¿Crees que algo de eso sería diferente si mágicamente pudiéramos traer, no sé, por ejemplo, al fantasma de Meyer y preguntarle cómo está el show o qué intentó decirnos en esta parte del manual? Sí, creo que definitivamente y como historiador lo veo. Los documentos siempre nos dejan un vacío muy grande, ¿no? Y después la interpretación siempre se presta a los ojos que lo están viendo. Y es uno de los grandes retos del historiador, ¿no? Tratar de ver las cosas con los ojos de quien escribió y no con sus propios ojos, pero la realidad es que no nos podemos separar de nuestra propia perspectiva al 100%. Y si tuviésemos esa oportunidad con la que yo creo que todos soñamos de poder ver cara a cara a un maestro que haya escrito alguno de los tratados, pues cambiaría completamente nuestra perspectiva. Porque yo creo que hay cosas que hemos interpretado de ciertas maneras que ya se han vuelto como tradicionales o que todos aceptamos como correctas, que quizás están mal, ¿no? Y después yo creo que el mayor valor estaría en pues realmente cómo piensan y cómo perciben la vida y cómo perciben el entrenamiento. Porque para nosotros ahora mismo es, pues voy un par de horas a la semana a entrenar esgrima, es un hobby, es una actividad complementaria de mi día a día, pero para ellos era un estilo de vida. Entonces creo que esa perspectiva también cambiaría muchísimo. En el caso de Paulus, por ejemplo, que es uno de mis favoritos, él vivió el combate, ¿no? A lo mejor no estuvo en la primera línea, pero él sí estuvo en guerra, estuvo en campaña. Y estoy seguro que una persona que estuvo en campaña en una guerra de sucesión en Alemania, que el que lo vivió a unos metros tiene una perspectiva completamente diferente a la que tenemos nosotros del combate. Interesante hablar de esto y solo es apenas, bueno, fueron muchas preguntas, pero apenas era la primera de nuestra lista. Así que la siguiente es un poco específica, muy directa, y es ¿por qué Lichtenauer es superior a Fiore? Bueno, ya con esa nos van a quemar vivos una vez más. ¿Por qué pensar que Lichtenauer es superior a Fiore? Y la interminable discusión de si la esgrima italiana es superior a la alemana, ¿no? Bueno, para empezar, esa es una distinción ficticia que hacemos nosotros, porque para empezar ni Alemania existía ni Italia existía, y ponemos en el caso de Fiore, pertenecía a un estado libre, Fiore dei Liberi, de un estado libre, pero del imperio germánico. Entonces, sí, pertenece a lo que ahora es Italia. Culturalmente, podríamos decir que Fiore es más cercano a los italianos, pero finalmente esta concepción de italiano-alemán es una construcción moderna, ¿no? Los estados italianos y alemán se constituyeron como los conocemos actualmente en la segunda mitad de 1800. Entonces, es un poco problemático. Después ir a Lichtenauer contra Fiore, la interminable batalla, ¿no? Creo que depende de muchas cosas. O sea, no podemos quedarnos con la idea de si Lichtenauer es superior o si Fiore es superior. Una cuestión es contextualizar. Sin embargo, si tuviese que dar mi respuesta, mi opinión 100% personal, creo que la ventaja que tiene Lichtenauer sobre Fiore es la cantidad de fuentes que tenemos, ¿no? De Fiore, únicamente tenemos algunos manuales que él escribió, que él redactó y que se piensa que también él ilustró en muchos casos. No sabría, no sé, creo que son cinco o seis. No estoy seguro. Nunca ha sido mi especialidad la esgrima italiana, ¿no? Pero en el caso de Lichtenauer tenemos muchísimos tratados, ¿no? Entonces, donde, por ejemplo, donde Ringeck no es claro explicando lo que Lichtenauer quiso decir, Fondanzig sí lo es. Y donde un poquito les falla a los dos, llega Jude Law y te ayuda a complementar, ¿no? Y después tienes a Meyer como una tercera fuente que te dice, o una fuente terciaria que te trata de explicar lo que Ringeck quiso decir. Pero aún así está muy cerca, está a 100 años, 100, 150 años, ¿no? Y cuando no son ellos, puedes complementar. Y entonces, cuando tienes muchos tratados que son principalmente textuales, pero después tienes un par de tratados, como el caso de Paulus Cal, que tienen muchas imágenes y que sabes que todos esos tratados, estos trabajos están interrelacionados, te facilitan, ¿no? Y la cantidad de información que puedes extraer es muchísimo mayor. Mucha gente se mete en esta cuestión de que Fior es para matar y Lichtenauer es deportivo. Eso es falso, ¿no? Casi todos los tratados tempranos que siguen a Lichtenauer dicen esto es para la guerra, para el combate real y para el deportivo. Y como ya les decía, por ejemplo, Paulus Cal, que es quien describe la sociedad de Lichtenauer, tenemos pruebas históricas, que no viene de los manuales, sino de registros históricos en Alemania, de que Paulus Cal estuvo en campaña. Entonces, no eran tipos que nada más enseñaban en la sala de armas, que después sí pasó, es el caso de Meyer, por ejemplo, de Paulus Hector Meyer. Pero los primeros maestros, los que pertenecen realmente a lo que conocemos, la sociedad de Lichtenauer, eran gente que se dedicaba al combate, ¿no? Siempre me gusta citar a Judot, porque cuando se presentan los trabajos de Ott, muchas veces se presenta como el maestro de lucha de los príncipes de Austria. Y en el momento en el que Judot está vivo, o creemos que vivió, Austria es uno de los ducados o de los principados más importantes del Imperio Germánico y estaría dando a un montón de emperadores en los siguientes siglos. Entonces, no es gente que andaba por la vida enseñando solo por deporte, ¿no? Sino que realmente tienen este contacto directo con las élites germánicas y en el caso de muchos tenemos pruebas de que vivieron el combate de verdad, ¿no? Entonces, esa parte de decir Fiore es mejor porque él sí enseña para la guerra y Lichtenauer es competitivo nada más, es falso, ¿no? Bueno, hay quienes argumentan también que Fiore es la representación de lo que los alemanes o los maestros germánicos consideran la esgrima común. Y es posible, digo, no estamos completamente seguros, pero es posible. Porque Fiore también, muchos dicen, no, es que es un combate más sucio y tiene más trucos y te dice lo que puede ser en la calle y cosas así, ¿no? Pero mucha gente considera por esta razón que es muy cercano a lo que consideraríamos como esgrima común desde el punto de vista germánico. Entonces, ¿es superior uno al otro? No sé, tendría que ver a Lichtenauer peleando con Fiore, ¿no? O algunos de sus alumnos. Lo que sabemos es que ambos fueron sistemas aparentemente exitosos. Lichtenauer fue replicado por varios siglos en Alemania y citado creo que por ahí hasta de 1800 por otros maestros de esgrima. Y Fiore, de acuerdo a los recuentos que tenemos, pues ganó varios duelos. Pero una vez más creo que el valor reside en eso. Lo que sabemos de Fiore, Fiore nos los contó. Y no estoy diciendo que nos estén mintiendo, porque nos mentiría, ¿no? Mientras que de Lichtenauer todo lo que sabemos lo sabemos de otras fuentes y generalmente en la investigación histórica entre más fuentes tienes pues es un poquito más confiable la información que obtienes y creo que ahí es donde radica realmente la ventaja estratégica que le veo a la tradición de Lichtenauer. Ahorita rozaste un poquito, un poco de lo que yo consideraría como una respuesta para la siguiente pregunta, pero también me causa curiosidad porque ahora nos dices, ¿no? Que de Lichtenauer tenemos muchas fuentes y que mucha gente lo cita posteriormente mientras que Fiore, pues nos lo contó Fiore, ¿no? Y la pregunta concretamente dice, ¿por qué la figura de Lichtenauer es tan enigmática y la de Fiore es como más conocida? En ese sentido, pues, tenemos como esa, podríamos decir, discrepancia ahora mismo en donde uno que se supone que es el enigmático dejó una huella, digamos, más profunda mientras que el otro, que es más popular, pues no tanto. ¿Qué puedes comentar sobre eso? Es otra vez una cuestión de fuentes y es una cuestión de seguidores, vamos a decirlo así. Fiore es más conocido o tenemos mejor información porque hay más tratados que hablan de él directamente, ¿no? Y tenemos un poquito más forma de decir que Fiore es real porque, pues, para empezar, los trabajos que tenemos se presume que los escribió él mismo, ¿no? Y me parece que hay por ahí un par de registros en los cuales se cree que es la persona que está involucrada en ese momento y hay un par de personajes históricos que Fiore cita en sus trabajos. Entonces, todo eso lo pone en un contexto un poquito más claro de cuál es su momento histórico, ¿no? En Europa. El problema con Lichtenauer es que Lichtenauer es citado por otros maestros pero no tenemos ninguna prueba de su existencia, ¿no? El otro problema grande con Lichtenauer es que Lichtenauer no es un apellido, es básicamente un regionalismo. Quiere decir que es de Lichtenau. Y aparentemente Lichtenauer no es solo un pueblo en la región germánica, sino varios. Entonces, una, no sabemos exactamente en qué momento vivió. Número dos, no sabemos exactamente dónde vivió. Entonces, siempre se le ve como un personaje semilegendario, una especie de Rey Arturo de la esgrima histórica, ¿no? Así como al Rey Arturo siempre se le menciona en leyendas y creemos que tiene algún fundamento histórico, pero no sabemos realmente quién fue, es lo mismo que pasa con Lichtenauer. Tenemos un montón de referencias, ¿no? Ringe que habla de él y el Tratado del Pseudo-Pondanzi que habla de él y el de Yud lo habla de él y Paulus Carl lo menciona y genera toda esta idea de la sociedad de Lichtenauer. Pero en ningún momento encontramos un registro histórico que nos diga, ah, este es Johannes Lichtenauer, el que empezó la tradición de esgrima histórica, ¿no? No hay ningún tratado hasta este momento que conozcamos que haya sido escrito directamente por él, sino básicamente todos empiezan diciendo, esta es la enseñanza de acuerdo a los versos de Johannes Lichtenauer y después de que se citan sus versos, se pasa a explicarlos, pero esa explicación y esa interpretación viene de un alumno, se presume de un alumno, o del alumno de un alumno. Y después el problema es que esto se populariza tanto que incluso gente que ya no tuvo una relación tan directa con él o que de plano no la tuvo, sigue citando a su tradición como una forma de validación de lo que está enseñando, ¿no? Y número dos, digo de seguidores, porque actualmente Fiore se ha popularizado bastante, ¿no? Entonces muchísima gente conoce a Fiore, pues porque yo pienso sus tratados son accesibles, son fáciles de encontrar, y la gente piensa que son fáciles de interpretar. No sé si estoy de acuerdo con eso, pero mucha gente piensa que sí, porque tiene referencias con imágenes y tiene textos que se complementan. Entonces al haber más gente que practica específicamente a Fiore, porque no puedes decir que practicas específicamente a Lichtenauer, sino su tradición, que no es lo mismo, creo que eso también le da cierta visibilidad a Fiore sobre Lichtenauer. Ok, y bueno, la siguiente pregunta también la rozamos un poco respondiendo a la segunda, y quizás un poco en esto último que acabamos de comentar, se sabe que supuestos alumnos de Lichtenauer siguieron la tradición. ¿Pasa algo similar con Fiore? ¿Tenemos alguna idea si es que, pues así como ocurrió y se popularizó la tradición de Lichtenauer también se popularizó igual lo que enseñaba Fiore? No exactamente. Se piensa que Buddy básicamente copió a Fiore, que todo el trabajo que Buddy realizó es una copia de lo que Fiore enseñaba. Y después, Michael Chidester, que es quien lleva actualmente el proyecto de Lichtenauer, está tratando de establecer una tradición de Fiore. Y lo que está haciendo es hablar de tratados que tienen más o menos el mismo formato y más o menos las mismas técnicas. Ahorita el que me viene a la mente de inmediato es el tratado de FON-EYE. No es exactamente un maestro de esgrima, pero escribe y recopila algunas cosas en un formato muy similar al de Fiore, en el cual tiene muchas ilustraciones y tiene un poco de texto. Entonces, Michael Chidester estima, especula, que tanto Fiore como FON-EYE, como algunos otros tratados de la zona sur, es interesante porque no son propiamente italianos, o lo que consideramos actualmente italianos, sino del sur de Alemania, más hacia la zona bávara y cerca de Austria, que básicamente es la frontera con los Alpes. Mientras que Fiore se sabe que viene de un pueblo del norte de Italia, cerca de la frontera con los Alpes. Entonces, él está tratando de establecer una tradición, Die Blume des Kampf, algo así es como le llama. La llama en alemán porque muchos de esos trabajos están en alemán, pero justamente el nombre de la traducción literal es la flor de las batallas, que es como Fiore llama a algunos de sus trabajos. Y entonces está especulando que si bien tal vez no necesariamente Fiore les enseñó, sí pudo haber influenciado estas enseñanzas o que al menos pertenecen al mismo estilo. Creo que es, desde el punto de vista histórico, muy aventurado, porque podríamos hablar de la forma en la que la gente pensaba, escribía y se educaba en ese tiempo y por lo tanto no es tan raro encontrar esas referencias. Por ejemplo, la tradición de Nuremberg es muy similar y sabemos que no tiene ninguna relación. O sea, si tú ves los tratados de Talhofer y que ni siquiera estamos seguros que pretendes que la tradición de Nuremberg y tú ves el Códex Wallerstein y ves los tratados de Fiore del Iberi, tiene un estilo muy similar. Son imágenes con un poquito de texto. Y no por eso vamos a pensar que pertenecen a la misma tradición. Pero bueno, Chidester tiene esta idea de que podría ser así y entonces genera, y si lo quieren investigar, entren a Wittgenauer y chequen Deep Blume de Scamps, la flor de las batallas, y él profundiza ahí un poquito más en su idea de cómo pueden estar relacionados. Pero más allá de eso, no existe ningún otro como alumnos de Fiore que vengan a decir yo aprendí de Fiore y aquí está mi enseñanza. Que sí pasa con con Lichtenauer. Por el otro lado, lo que Fiore hace es que en algunos tratados menciona a la persona que está entrenando para un duelo en específico y como les decía, son personajes históricos en al menos un par de ocasiones que yo recuerdo conocidos. Y bueno, entonces, digamos que no entrenó un linaje de maestros, sino que entrenó a gente prominente prominente de la región de Italia o de lo que ahora es Italia en la que él vivió. A lo largo de este podcast hemos hablado de muchos personajes, de, bueno, varios de ellos que podríamos considerar la tradición alemana, algunos más que podríamos decir que son italianos, aunque ya aclaramos o aclaraste al principio que es algo que no podemos clasificar así estrictamente. Y entonces, ahora, ¿cuál crees tú que es el mejor maestro de esgrima antigua? Creo que, creo que depende de, no puedo escoger solo uno. No, es una vez más. ¿Cuántos dirías? Se me hace una construcción un poquito ficticia, ¿no? Pero, pero creo que puedo ir por secciones. Me gusta dividirlo en el estilo alemán, finalmente, soy germanocéntrico, si le quieren llamar de alguna manera, y me he especializado más en en la esgrima germánica como tal, ¿no? Pero, justamente, una de las riquezas de la esgrima germánica es la gran variedad de armas y de maestros, ¿no? Porque ya sé que, me van a decir, los italianos también tienen muchas armas, estoy de acuerdo completamente, no lo voy a discutir, pero los alemanes tienen muchos maestros también por armas, entonces, tenemos como a los grandes referentes. Normalmente, a Lichtenauer se le toma como el gran referente de la espada larga, ¿no? Sin embargo, como ya hablamos acerca de que no tenemos registros históricos, ni sabemos exactamente quién es Johans Lichtenauer, ni cuándo vivió, a mí siempre me gusta hablar de Sigmund Ringek como mi mayor referente en esgrima con espada larga. tiene por lo menos dos tratados, el que se conoce como Glasgow y después tenemos el, es el que siempre trabajamos y ahora mismo se me está yendo el nombre. Ahorita se los digo, seguramente regresará, pero bueno, tiene más, tiene un par de trabajos bastante buenos y bueno, también es una cuestión personal, ¿no? Me gustan los trabajos que son más concisos, que son un poquito más al grano, más directos y Sigmund Ringek tiene esta cualidad de ser bastante claro y bastante conciso. Cuando tú lees a Meyer, que está fuertemente influenciado por Ringek, puedes leer a Ringek y después sobre leerlo, ¿no? Refiriéndome a que Meyer dice lo mismo que Ringek de diez formas diferentes cuando Ringek solamente tuvo que decirlo una vez, muy, muy conciso, ¿no? Entonces, para mí en espada larga es Sigmund Ringek el número uno. Después también me parece muy interesante que tenemos algunos datos históricos que podemos vincular a él. No estamos seguros porque uno de sus tratados abre diciendo el Dresden, gracias, ya me acordé. El Dresden, que es como el más conocido, abre diciendo que está dedicado al duque Albrecht de Baviera, ¿no? La cuestión es que hay cuatro y no sabemos exactamente cuál de los cuatro es, sin embargo, se especula que por ciertas temporalidades sea el cuarto. Y bueno, al tener también más referencias históricas y como este vínculo con la historia del sur de Alemania también me parece muy interesante. Y después creo que hay, les llamo las tres L's, ¿no? La L de espada larga es Lichtenauer, la L de Messer es Lecküchner y la L de espada de Broker es Lignitzer. Y así es como se construye la tradición de Lichtenauer que se me hace tan rica que diferentes maestros van aportando diferentes cosas y todo parte de la enseñanza de Lichtenauer y eso es muy claro en las influencias porque básicamente lo están copiando o están retomando lo que le enseña pero lo van replicando en diferentes tradiciones, ¿no? Entonces en el caso de Spidey Broker es André Lignitzer el que me parece el mejor de todos, igual muy conciso, muy claro, únicamente enseña seis lecciones con la Spidey Broker pero que generalizan muy bien lo que se puede hacer con el Broker, ¿no? Si quieren aprender Spidey Broker me parece un muy buen sistema de entrada además de que hay un montón de interpretaciones actualmente Roland Farceja, Academy de la Army y varios más tienen, me parece que también Blood and Iron tiene interpretaciones muy buenas y bueno, si las quieren ver también en español tenemos nosotros algunas además de la traducción del tratado que justamente aparece en el Dresden entonces André Lignitzer para Spidey Broker después definitivamente uno de mis grandes favoritos y si tuviese que escoger a uno y solo uno probablemente sería Johannsle Kühner que es bien interesante porque Johannsle Kühner es un monje y vive dentro de un monasterio mientras escribe su tratado y eso nos da para un tema súper interesante que es la relación que hay entre los monjes y el desarrollo del esgrima especialmente en Alemania y que generalmente no se toca pero lo podemos tocar en otro día pero bueno Lekühner es un monje se asume que tiene algún tipo de relación con la tradición de Liechtenauer en algún momento de su vida estamos seguros que la tuvo porque después escribe exactamente igual que Liechtenauer para escribir su propio tratado lo que me parece muy valioso de Lekühner y que muchas veces ignoramos desde la espada larga es que Lekühner vamos a decirlo así los versos de Liechtenauer son de este tamaño son chiquitos son pocos después viene Rienek y expande un poco te va explicando a grandes rasgos cada uno de los versos entonces si Liechtenauer es así y Rienek es así Lekühner es así pero está desglosando exactamente los mismos versos que Rienek utiliza para hablar acerca de Liechtenauer entonces el detalle técnico al que va entrando Lekühner es tal que podemos encontrar un montón de cosas que quedan como vacías como que quedan estos hoyos estos huecos tanto en Rienek como en Fondanzi como en Jutlo Lekühner profundiza en muchas de estas cosas además de que Lekühner también dice esta sección es para el combate esta sección es para entretenimiento esta sección es para este deportes y además tiene esta facilidad de transportar mucho de lo que Liechtenauer y su sociedad utilizaron en Espada Larga y lo transporta al meser entonces creo que Lekühner tiene un gran valor y creo que si tuviese que elegir solo a uno para estudiarlo probablemente sería Johannes Lekühner y después obviamente viene la tradición de lucha y ahí no hay otro que no sea el maestro Yud Ot Ot el judío básicamente es lo que quiere decir su nombre y es reconocido o sea si la tradición de Messer y de Dussac se derivan de Lekühner y la espada larga de Liechtenauer la tradición de lucha germánica se deriva de Ot Yud y este él es el gran referente y después de eso me podría seguir como por armas pero pero eso serían mis tres no Ringeck Lekühner Ot y perdón cuatro y Lekühner ser para Spybroke ¿Crees que por ejemplo bueno igual regresamos al concepto de fantasma que vuelve al siglo XXI actualmente pues tú enseñas todos estos conocimientos y tenemos Krieger's Cola y este pues pues a eso nos dedicamos aunque sea para algunos un hobby o para otros un estilo de vida lo que hacemos lo aprendemos de ti y tú de ellos por decirlo de alguna manera pero ¿crees que si pudieran regresar aprobarían la forma en la que tú nos enseñas? ¿Consideras que ellos te juzgarían como un buen maestro? es una buena pregunta y es una pregunta que yo que todos nos tenemos que hacer como instructores de esgrima histórica que estamos reconstruyendo una tradición como historiador para mí es muy importante no tocar demasiado la tradición para mí la tradición es muy importante entonces me gusta enseñarla lo más cercano que puedo dentro de las posibilidades que tenemos interpretativas actualmente me gusta enseñarla lo más cercano que puedo a lo que dice el manual y no me gusta meterme en decir podemos innovar por este lado o sea no estoy tratando de crear mi propio sistema y esta idea de decir a lo Bruce Lee quizás toma de diferentes partes y genera tu propio estilo no es exactamente lo que yo busco yo busco que a través de nuestro sistema reconstruyamos lo más cercano posible lo que ellos enseñaban ahora siendo directos con toda tu pregunta creo que no creo que hemos nos hemos visto en la necesidad de de adaptarnos a nuestro contexto actual y creo que también nos suelta mucha información y y las herramientas que utilizamos comparadas a lo que ellos hubiesen llegado a utilizar quizás no serían si no las ideales no lo sé las las más cercanas entonces creo que si habría mucha una gran discrepancia contextual para empezar lo que ya decíamos hace rato para ellos ser un estilo de vida para nosotros es una parte nada más de nuestro día o de nuestra semana e incluso nosotros que tenemos más tiempo y que tratamos de incorporarlo ya o que hasta podemos decir que nuestra vida gira alrededor de la práctica del esgrima aún así no lo vivimos de la misma manera que ellos lo hacían por el otro lado creo que si hay cosas en las que hemos podido mejorar en una investigación que he venido haciendo cómo se entrenaba en la edad media por ejemplo vemos la parte del acondicionamiento físico y en aquel tiempo pues tenían algunas pruebas empíricas de cuál era la mejor forma de prepararte cardiovascularmente por ejemplo o físicamente pero actualmente hemos desarrollado mejores herramientas y no por nada los atletas cada vez son más rápidos cada vez son más fuertes cada vez son más explosivos y es porque hemos ido encontrando esas herramientas entonces creo que por ese lado podríamos tener una ventaja pero después también está la cuestión del resto del entrenamiento y estos hombres y me voy a enfocar ahorita en la nobleza pues vivían de campaña en campaña o de torneo en torneo o de cacería en cacería o todas combinadas regresabas de alguna campaña militar y para mantenerte en forma había torneos a los cuales podías ir en diferentes zonas y muchos había quienes se dedicaban a eso a moverse de un torneo a otro y muchos pues el entretenimiento del mes era salir de cacería algunos días entonces estás acostumbrado a esta vida es como decir si en este momento apareciera aquí este Marco Aurelio o Julio César especialmente Julio César que tuvo una vida de campaña militar que fue un militar de carrera y nosotros como reconstruyendo el sistema de entrenamiento romano ¿qué crees que diría? pues probablemente cerraría de nosotros porque él lo vivió en la realidad no lo trató de reconstruir por ese lado sí creo que no creo que su preparación era muchísimo más completa en ese sentido sin embargo creo que si conectáramos su preparación con las herramientas que tendríamos actualmente sí tendríamos una combinación muy interesante de lo que se podía lograr digamos metiéndonos en su contexto con nuestras herramientas creo que sería bastante interesante y luego está la cuestión de algunos otros maestros que eran maestros de sala que tenían una sala de armas que también era un poquito más el hobby que es lo que pasa por ejemplo con los Marx Bruder los Marx Bruder son una sociedad en la cual sí tenemos maestros de esgrima que se dedicaban a eso pero cuyos miembros en muchos casos eran realmente burgueses que se dedicaban a otras cosas que se dedicaban al comercio o que se dedicaban a no sé a hacer joyas o a la pintura o se dedicaban a otras cosas pertenecían a otros gremios productivos y el gremio de esgrima era realmente como parte de su pasatiempo burgués y entonces creo que ahí cambia un poquito el contexto porque para muchos de ellos ya no es una actividad de todos los días sino de de algunos días nada más pero en el caso específico de los maestros que sí se dedicaban al combate como un día a día no creo que no tenemos este mucho mucho tendríamos mucho que aprender de ellos eso es lo que lo que vería por ejemplo hoy en día la guerra es algo completamente diferente el combate es pues remotamente parecido si no es que podemos decir que es absolutamente distinto a lo que se vivía y no es lo mismo pues nuestra formación romana de escudos que avanzan buscando pues debilitar otra formación de escudos enemigos ahora pues a las escuadras tácticas o a las fuerzas especiales y pues ese genio militar tiene que evolucionar tiene que cambiar y ahorita me pareció interesante que comentabas por ejemplo Julio César se reiría de nosotros intentando hacer lo que él vivió cuando la guerra era así en su momento pero la guerra es diferente ahora entonces ¿cómo crees que podrían ser esta esta perspectiva o este principio digamos o sea considerando que ahora las cosas son diferentes para hacer lo que él hacía y que aún así nosotros lo seguimos haciendo ¿cuál crees que sería como esa esa opinión o ese cambio de realidad? ¿cómo crees que se podría reinterpretar o justificar de cierta manera? en la primera parte creo que si cualquier gran estratega de 1914 para atrás llegara a nuestros días y viera cómo se hace la guerra actualmente creo que entraría en shock porque a partir de la segunda guerra mundial la guerra cambió por completo la forma en la que la hacemos que la interpretamos y y que la ejecutamos ¿no? es completamente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados y creo que ese era un gran shock en ese sentido y en el sentido de nosotros como reconstruyendo lo que ellos hacían pues parto simplemente del hecho de que nosotros no hacemos guerra ¿no? como artista marcial de casi toda mi vida me parece ridículo escuchar a peleadores de artes marciales mixtas en entrevistas antes de sus peleas es decir voy a ir a la guerra con él es como no estás ni remotamente cerca o sea incluso si lo noqueas y lo dejas muy mal la experiencia que tú tienes en una pelea con reglas en una jaula con un referee con mínimo equipo de protección no no es no tiene nada que ver con con lo que es la guerra en verdad ¿no? entonces nosotros no no tenemos ese contexto y probablemente nunca lo tengamos ¿no? quizás lo más cercano que tenemos actualmente es la esgrima académica que todavía se practica en algunos lugares de Alemania que el mensur en el cual te atreves a pelear con sables afilados y finalmente tu objetivo ni siquiera es matar a tu oponente es simplemente cortar y muchos duelos terminan incluso sin cortes ¿no? es una prueba de la valentía ¿no? del carácter de una persona y eso creo que es lo más cercano porque mientras tu vida no esté realmente en peligro utilizando cualquier técnica que nosotros conozcamos es una ¿cómo le llaman los actores? es una ficción ¿no? es una reconstrucción es una idea una interpretación no es lo que era ¿no? y me toca escuchar me ha tocado escuchar a algunos instructores decir no es que yo no lo puedo practicar en un torneo porque lo que yo hago es letal es como mira si nunca lo has practicado en este contexto no dudo que tengas las habilidades ni el conocimiento y que realmente hayas estudiado un sistema letal pero si nunca lo has puesto en ese contexto realmente creo que es muy difícil decir que eres letal ¿no? no lo sé ellos lo saben pero creo que se vuelve un poco tocar el punto de la fantasía el decir que con el entrenamiento que tenemos actualmente que puede ser muy bueno o no si nos pusieran en ese contexto de vamos a pelear en un duelo de verdad ¿no? Fjore para eso entrenó a varios de sus alumnos y Talhofer también Louis von Koenigse es uno de ellos ¿no? lo está preparando lo que al final no sucede tenemos los registros de que al final ese duelo no sucedió pero lo está preparando para un duelo de verdad en el cual su vida podría estar en riesgo y me llama mucho la atención en el caso de Talhofer y de Paulus Kal tienen varias secciones en las cuales te dicen y rézale a Dios y a María y a los santos porque esto es una cuestión de vida o muerte entonces ellos están conscientes de que su alumno o ellos mismos en un duelo podían morir por eso digo o sea estamos preparados realmente con todo el entrenamiento y conocimiento que tenemos de enfrentarnos a esa realidad que ellos tenían y creo que eso es lo que marcaría la diferencia y digo en el caso de Julio César ya ni siquiera estamos hablando de un duelo estamos hablando de alguien que llevó su vida a campañas militares por toda Europa por varios años y que además tuvo y que se enfrentó a todo muchas cosas que el mundo en ese momento el mundo romano no conocía él las fue descubriendo y se tuvo que adaptar entonces estoy seguro que vio muchísimas cosas creo que una equiparación que podríamos hacer es la que decía Joko apenas en su podcast que decía un militar podría ser un buen peleador de MMA o un peleador de MMA podría ser un buen militar y su respuesta es muy sencilla es contextual depende o sea hay militares que sí pueden ser peleadores de MMA y hay peleadores de MMA que sí pueden ser militares y la mayoría no podrían porque son cosas completamente diferentes y creo que nosotros ahora como como practicantes modernos de esgrima histórica habrá quienes sí se pueden adaptar a ese contexto y quienes no podrían hacerlo muy bien pues interesante todo esto que comentas al final muy interesante creo que desde la perspectiva como de artista marcial es importante reflexionar en todo esto porque pues sí claramente es este o aprendemos cómo matar personas eso es como lo que el libro te dice pero pues la realidad siempre es diferente y pues no o por ejemplo no es como en un juego en un videojuego que pues llegas lo matas y ya está hay muchísimo más detrás que que a lo mejor en el momento en el que se vuelve real y que se vuelve presente pues ya no pues no es para cualquiera y pues ya no tenemos más preguntas si vas a decir algo sí o sea desde el punto de vista nada más psicológico o sea y eso incluso lo podemos ver con muchos estudios que se ha hecho con militares que tienen toda la preparación y en el momento en el que tienen la necesidad de matar a alguien el shock y la reacción es completamente diferente a la que ellos esperaban que fuera o muchos ni siquiera están preparados para hacerlo y acaban muertos en combate es un tema bien complejo y creo que ni siquiera es necesario ni recomendable el practicar con armas afiladas para probar o sea si lo vas a hacer simplemente para probar que eres suficientemente valiente creo que es un poco tonto y siempre va a quedar ahí mucha gente le gusta decir que los torneos son una prueba de que tienen la capacidad de matar a alguien no o sea puede empezar tu vida no está en peligro entonces tu reacción neurológica es completamente diferente el golpe de adrenalina no es el mismo hay muchos factores que no van a entrar ahí ¿no? los torneos son una herramienta para probar lo que sabemos ¿no? ahora no todas las tradiciones son tradiciones de guerra ¿no? mucha gente dice o de matar mucha gente no es que yo he practicado todo esto entonces soy letal ¿no? cuando quizás están practicando una tradición que que no está inspirada en ese sentido ¿no? es interesante por ejemplo el caso de Meyer que es una mezcla en el caso de Meyer toda la sección de espada larga está principalmente enfocada en reconstruir si un sistema anterior pero no en un sistema que ya se utiliza en el campo de batalla ¿no? y las mismas espadas que lo utiliza son a prueba de ello ¿no? y las técnicas él utiliza golpes con el plano nunca utiliza la estocada y después pasa lo mismo con el DUSAC el DUSAC es un arma de sala es un arma de entrenamiento y que no es letal ¿no? y que en ambos casos está haciendo referencia más a lo que puede ser una fechule de lo que puede ser en el campo de batalla pero después está muy interesante cuando empiezas porque mucha gente se queda con esa idea ¿no? de que Meyer es un maestro exclusivamente de duelo pero no es la realidad perdón de torneo o de exhibición pero muchas veces no se explora la parte de sidesword y de armas de asta y especialmente la parte de sidesword que es la que más he estudiado me llama mucho la atención porque aquí se habla de decir esta técnica no es nativa de los alemanes pero es importante que la conozcas por si te enfrentas a un extranjero porque esta arma es común entre ellos ¿no? y básicamente todas las técnicas que enseña son letales o sea está hablando de estocarle el corazón ¿no? de atravesarlo o sea aquí la estocada si se incorpora y se está hablando de un arma que puedes utilizar en un duelo y en la calle principalmente que es lo que le preocupa si te lo encuentras en un duelo en la calle o tienes que defender tu vida necesitas saber esto y después la pica es un arma que en ese momento está muy utilizada en los campos de batalla y Meijer tiene un apartado en el que nos habla de cómo utilizar la pica ¿no? entonces creo que tiene ambas partes y otra cuestión interesante del sistema de Meijer es que es un sistema conjunto ¿no? no se debe entender como el DUSAC y la SPA larga por separado con la SIDESOR por separado sino que se van correlacionando y tiene por lo menos hay dos tratados que podemos estudiar el 1570 y el 1600 y si se leen los dos también se obtiene más información de lo que Meijer veía como un sistema integral ¿no? como un montón de secciones separadas ¿no? Finalmente lo que quiero llegar es que tenemos que ser muy honestos tenemos que contextualizar nuestras prácticas no dudo que haya artistas marciales que tengan la capacidad de defender su vida y que sean letales ¿no? pero si es muy importante que contextualicemos qué es lo que estamos haciendo y por eso decía al inicio o sea para mí es muy importante mantener la tradición y por eso incluso cuando hacemos esgrima alemana no hacemos toda la esgrima alemana sino que tratamos de mantenerlo en esa tradición temprana ¿no? Ringeck von Danzig Lichtenauer bueno Lichuchner Lichtenauer que es como lo que se considera la tradición más cercana a Lichtenauer mientras que Meijer ya es una tradición ligeramente distinta y es una tradición que está enfocada tanto en el duelo como en el combate deportivo y no por eso estoy diciendo que en Krieger Escola somos letales ni aprendemos a matar gente pero finalmente si esas técnicas están diseñadas para eso y te dicen estócalo en la garganta y estócalo en la cara y ¿por qué? ¿por qué? porque en ese momento se va a morir no vas a detenerla o al menos esa es la intención no siempre iba a pasar ¿no? pero sí es importante que contextualicemos nuestras prácticas siempre algo más que quisieras agregar como en relación al día del maestro en general o sea a todas las personas que enseñen algo que quisieras decirles a ellos de hecho hay dos cosas número uno hace ratito que me preguntabas acerca de mi top 5 de maestros y ya mencioné a los que más me gustan me faltó mencionar a uno y es bien interesante porque este maestro a mí siempre se me va pero realmente es parte importante de lo que nosotros hacemos y de mi perspectiva del esgrima histórica de la tradición germánica y es Paul Luzcal generalmente hablo de él pero siempre que me preguntan por mis maestros no lo menciono Paul Luzcal es súper interesante por muchas razones como ya había mencionado hay varios registros históricos que lo posicionan en momentos claves de la historia de Baviera y de Alemania una boda una boda muy muy interesante si no me recuerdo se llama la boda de Lanschut es reconocida la boda más cara de la historia de Alemania y cada dos años se recrea porque es espectacular pueden entrar pueden entrar a Wikipedia a buscar más detalles acerca de esta boda y hay una lista específica de cuántos animales mataron y cuánto tiempo duró creo que duró 30 días la fiesta para alimentar a la gente que asistió y estuvo ahí desde los duques de Baviera hasta el rey de Polonia porque su hija la princesa se casó con el hijo del duque de Baviera que resulta ser el empleador de Paul Luzcal y por ahí hay una lista de invitados en la cual Paul Luzcal maestro de Esgrima aparece invitado entonces es súper interesante después hay algunos registros de la guerra de sucesión en Baviera y también hay un registro en esta zona que dice Paul Luzcal a cargo de y viene si no mal recuerdo está a cargo de un grupo de arcabuceros y lo cual también habla de su prominencia en la corte porque antes sí era importante no te mandaban a la primera línea y los arcabuceros son de esas unidades que no entraban directamente al combate por lo tanto si estabas a cargo de esa unidad estabas relativamente a salvo pero aún así vivió el combate vivió el combate en primera mano de primera mano después él es quien nos da la lista de la sociedad de Lichtenauer y él es quien dice yo soy Paul Luzcal mi maestro es Tal que pertenece a la sociedad de Lichtenauer y estos son quienes pertenecen a esta sociedad y es quien menciona Renge y quien menciona Lignitzer y menciona Judot y a varios más y después cambia de patrón y se va con si no me recuerdo Luis el Rico también de Baviera y bueno imagínense le decían el rico entre los duques le decían el rico realmente tenía mucho dinero y una de las mejores armaduras mejor conservadas de la época gótica que si no me recuerdo esto en Austria es de este este señor entonces hay un montón de piezas históricas y de datos históricos que podemos relacionar a Paul Luzcal como personaje histórico como sabemos que existió y si Paul Luzcal es nuestro enlace hacia la sociedad de Lichtenauer pues me parece muy valioso saber que que hay registros cerca de él porque eso valida hasta cierto punto que muchas de las cosas de las que él habla pues son reales hasta cierto grado entonces definitivamente también sería mi top el top 5 Paul Luzcal y siempre me emociona hablar de Paul Luzcal quizás podamos hacer un episodio específicamente del señor y finalmente bueno pues una un saludo especial a todos a todos mis colegas que se dedican a la enseñanza de artes marciales específicamente de esgrima histórica porque bueno es una labor bastante interesante bastante intensa el tener que hacer una reconstrucción y siempre tratar de llenar esos huequitos que nuestra tradición nos deja pues sigan haciendo ese trabajo porque creo que la esgrima histórica todavía no llega a su punto máximo y necesitamos seguir promoviendola y seguir reconstruyéndola y seguir practicándola este y bueno pues creo que eso es perfecto pues nada más que agregar también agradecer a todos los maestros en general y de esgrima y pues pues siempre hay algo nuevo que aprender ya sea como alumno como instructor ese proceso de aprendizaje nunca se detiene creo yo entonces pues gracias gracias Arturo por también ser el instructor de Krieger Escola y en general por traernos este conocimiento que yo esperaría que mucha gente estuviera aprovechando para mínimo aprender o escuchar de algo nuevo pues gracias Paco y gracias a a todos nosotros escuchas la verdad es que para mí es un gusto es algo que empecé a hacer como hobby que se convirtió en mi estilo de vida y que para mí es siempre muy bonito poder compartirlo y que siempre hay gente como como tú y como todos nuestros alumnos en Krieger Escola en TechMilenio este y grupos afiliados que tienen ese deseo de aprender es uno de los grandes gustos como maestro el saber que hay gente que quiere obtener ese conocimiento mucho o poco que podamos tener como dices siempre hay un camino largo por adelante y creo que el primer error como maestro es pensar que lo sabemos todo siempre aprendemos de nuestros alumnos para empezar y siempre hay cosas que podemos mejorar y creo que es muy importante como maestros o instructores nunca olvidarlo nunca olvidarlo y finalmente pues bueno gracias a todos nuestros escuchas a todos nuestros seguidores vamos a hacer el ritual influencer completo si les gustó el video por favor denle like y denle compartir síganos en redes sociales en todas las redes sociales youtube facebook instagram nos encuentran como krieger escola en todas sus variaciones también sigan a a paco en instagram arroba paco066 y chequen sus super brazaletes que son los brazaletes oficiales de krieger escola y del torneo nacional y del encuentro de artes marciales europeas topcourt en instagram y en facebook también ¿sale? entonces muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente filosofando ¿sale?